Este es el informe ambiental de nuestros restores de los territorios que he notado para hoy, lunes vestido 21, 2020, no hay ninguna novedad en el territorio, mucho viento acá sobre. Vamos desde la gallera, activo gallera, haciendo este hermoso video de el informe ambiental de nuestro rector, estos los que he notado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio. Bueno, energía normal, acuerdos normal, alcantarillado normal, quebradas, las quebradas de la noche natural, ahí está el cañón de la quebrada Isabel Pérez, no ha llovido, entonces no se han prestado deslizamiento ni demor de quebradas. En la tía normal, en la tía normal, en la tía normal se trabajó hoy en el sendero del Caño de Aralejo, como se trabajó hoy en el sendero del Caño de Aralejo, como se trabajó hoy en los seis, en la otra obra, solamente en la obra del sendero del Caño de Aralejo. Este sí lo es, y te voy a preguntar, el informe ambiental de nuestro rector, Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio. El cable está operando normalmente, y así se encuentra la ciudad de San Pedro de Aralejo, a estas horas de la tarde, este día de festivo, el 24 de junio del 20. Este es el informe ambiental de nuestro rector, Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad en la Comuna 20, en Sinoé, y estamos haciendo pues este informe ambiental desde Casapiedra y Betania, acá en la antigua calle de Sinoé, en la quebrada por los vecinos de esta comunidad, de este centro. Si no es Sinoé, este es el informe ambiental de nuestro rector, Héctor Fabio Espino Hurtado. En caso de que lloviera, se preguntarán, deslizamientos, de borde de cutadas, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Desde la antigua gallera, acá en la parte alta de Sinoé, entre los sectores Casapiedra y Betania, este Sinoé es el informe ambiental de nuestro rector, Héctor Fabio Espino. ¡Sinoé es el informe ambiental de nuestro rector! Sinoé es el informe ambiental de nuestro rector.